¿Qué tal amigos de Depor13.com? Les saluda Pedro Alemán desde las instalaciones de la Noria de Cruz Azul, ya que el equipo cementero continúa con la preparación de cara al duelo de la jornada 4 de la apertura 2023, en donde jugará este fin de semana en contra de Santos Laguna. Previo a este compromiso, Eric Lira se presentó en conferencia de prensa donde habló sobre cómo ha sido el trabajo, ahora bajo el mando de Joaquín Moreno, quien ha tomado las riendas del equipo tras la destitución de Ricardo Ferretti. Sí, la verdad han sido dos semanas muy buenas, de mucho trabajo, creo que nos dio un poco de más referencias y bueno, la verdad estamos trabajando en eso, pero los trabajos han sido muy intensos y el propio Joaquín es alguien que sabe mucho y es alguien de la institución que lo cual quiere mucho y quiere lo mejor para el equipo. Sí, también sabiendo que la situación en la que hemos pasado, pero de ahí nos sirvió para darnos cuenta que estamos a tiempo y que hay que cerrar filas porque el torneo es largo y tenemos la oportunidad para hacer cosas grandes. Durante la etapa con Ricardo Ferretti, Eric Lira mostró una baja en su rendimiento deportivo, situación que buscará mejorar ahora con Joaquín Moreno desde el banquillo celeste. Yo voy a seguir siendo el mismo desde donde me toque, a veces tengo que estar adentro, tengo que estar afuera, pero creo que yo siempre voy a dar mi mejor versión y siempre voy a tratar de dar lo mejor y que el equipo siempre vaya bien. Sí caí en un bache, sí trabajé en eso, sí... Yo fui el primero en darme cuenta y en trabajar en lo que me falta y yo estoy trabajando y soy un saludo más para la guerra, así que donde me tengo que estar yo voy a apoyar. Bueno, la primera, la verdad estoy trabajando en todos los aspectos, estoy con un psicólogo, estoy con un chef, estoy con un entrenador, estoy preparándome de la mejor manera, yo siempre voy a querer crecer, siempre voy a estar buscando en qué mejorar y bueno, creo que a veces no todo es tan bueno, a veces también hay que regresar un poco, hay que darse cuenta y regresar a las bases y empezar otra vez de cero y creo que es algo que pasa mucho en el fútbol, entonces estoy tranquilo y estoy trabajando fuerte para regresar a la mejor versión. Y la segunda, sí sabemos que ha sido algo complicado, obviamente que el fútbol es de resultados también y para mí creo que es que hay que aprovechar hoy porque mañana no sabemos si vayamos a estar, entonces hay que aprovechar, obviamente que no nos gusta tampoco a nosotros tener un profe un tiempo y luego mañana otro y mañana otro porque cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus formas, su persona, cada quien tiene su personalidad y uno lo que quiere es estar en un lugar estable, uno quiere estar en un lugar estable en todos los aspectos, entonces, pero bueno, es fútbol, entonces esto es así y hay que aprovechar y hay que estar siempre bien. Cruz Azul y Santos Laguna jugarán este domingo en el Estadio Azteca en punto de las 5 de la tarde, partido que significará el regreso a la actividad en el campeonato local de la Liga MX. Hasta aquí mi reporte amigos y compañeros de Deport13.com, yo soy Pedro Alemán, me despido desde las instalaciones de la Noria de Cruz Azul y los invito a que nos sigan en toda nuestras diferentes plataformas digitales de Deport13.com para que no se pierda ningún detalle de lo que sucede con la máquina celeste.